Eugenia Tevedo nació en el año 1992 en la provincia de San Luis, Argentina. Se crió en la provincia de Córdoba. Desde el jardín de infancia comenzó a cantar con su padre, quien la fue animando e instruyendo. También le gustaba mucho jugar al fútbol con sus amigos. Estudió primaria en el Colegio Stanislao del Campo. Hasta los ocho años aunque le encantaba actuar nadie de su colegio sabía que ella cantaba. Finalmente cantó en un acto organizado por el colegio después de comentárselo a su señorita.